¡Hola! ¡Hola! ¡Muipo! ¡Nos vamos! Road Trip Estoy grabando un video, mami Español, ven acá ¿A dónde vamos? A... A vacaciones ¡Yeah! ¿Dónde? A New York ¿Y cómo vamos a llegar ya? Con... Con un bus ¿Y uno nunca en el Tesla? ¿Cómo que con un bus? Alicia pensaba que nos íbamos en avión, señores Y se levantó esta mañana y yo le dije ¡Mami! ¡Nos vamos en avión! Y ella... ¡What! ¡Oh, my God! Yo le dije... ¡No, sí, claro, mami! ¡Nos vamos en avión! Así que acompáñenos en este viaje ¡Y vamos al Mambrú! Luego de la lavadita, aquí está el tour que vamos a hacer Y como yo le mostré en el otro trip, aquí te dice, pero... Hay más paradas, lo único que te dice es lo ideal Pero tú tal vez le puedes dar un poquito más adelante, un poquito más para atrás Y encuentras otras paradas Pero él te dice el camino ¡Y aquí nos vamos! ¡Vamos! ¿Qué te haces? Um... ¿Quieres un poco más? Y pon dos por dos Ah, dos por dos es bien Ok ¡Eeeeh! 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 Bueno señores, estamos llegando ahora mismo Estoy viendo el letrerito de Indiana El carro de Chicago No mami, ahora ya cambiamos para Indiana Ocho de la mañana, ocho y diez de la mañana El carro tiene doscientas setenta y tres millas Me marca la primera parada en el Super Charge de Owee Owee Indiana Y de una vez hay que pagar Easy Pass Hay que pagar un tol para entrar y un tol para salir Ok, un tol para salir de la ciudad de Chicago Y un tol para entrar Tenemos, dice que en una hora y cuarenta y siete Con doscientas setenta y dos millas Yo creo que puedo echar un poquito más para adelante Pero no sé, tal vez me pare ahí Y heche porque no tenemos hambre Cuando tú viajas en un vehículo eléctrico Es bueno coordinar el hambre El hambre con la parada Para, tú sabes, para como que ok Vamos a parar aquí y aprovechamos Ahora mismo nosotros comimos Comimos McDonald's Entonces no sé No sé si paremos No sé, yo es que no tengo que bajar la velocidad No sé si paremos Pero lo vamos a mantener informado Yo voy a ir estudiando a ver si hay otro Super Charge Un poquito más Como que en dos horas y media Puede ser que exista Porque como les dije No es que tú te tienes que parar obligatoriamente En los Super Charge Para cargar donde te indique el Tesla Tú le puedes dar un poquito más para adelante Porque durante el camino hay muchos No tanto como una gasolinería Pero hay, hay suficientes Lo digo por experiencia ya Obviamente voy en Autopilot completamente para no joder Y nada, nos vemos en la próxima Ay, primera parada Ay, qué rico Vamos a Conectarnos Ahí está A cargar Eh, vamos a ver No, ya sabemos que fue Alicia tirando todo eso feo Ella acaba de explotar una bomba Alicia Mira Aquí Lo conectamos Y dice que en una hora va a carga completo Nosotros queremos ir a la otra parada Que está A la otra Porque aquí No es tan bonito Tú ves Aquí solamente paramos por 15 minutos Salir del carro un ratito A ver Entonces Me pone aquí en New York Y me va a decir Porque la otra parada está aquí cerca del lago Tú ves Vamos a ver Ginova A la 2.47 Bueno, Alicia El pulito está a fuego aquí Así que No, tengo que buscarlo Yo tengo que buscarlo En una aplicación Porque Next time to navigate Tú sabes por qué Me está diciendo que lo cargue completo Pero yo no lo quiero cargar completo Yo además lo quiero cargar Para que me dé Cuando no vayas morita Con lo que tengas Tú le das Te va a decir que te pare en el otro Seguro Ajá Pero mira que cool Aquí hay una aplicación Verdad Que la aplicación Te dice Te muestra todos los cargadores Y tú le das aquí Pum Y tú le vas a dar aquí Pum Y tú le vas a dar a enviarlo Al Tesla Ve Desde el teléfono Tú te puedes mandar la vaina Para que se envíe al Tesla Se está enviando Y ve Me va a dar la parada Ahí Esa parada está A ¿Cuántas millas está? La stop está A ¿Cuántas millas? Es el teléfono más caro que es Ajá Y yo creo que ese está pimpeado Sí Es el más caro Puede ser una de las configuraciones más caras Es un azul modelo S Performance Hey papi Pero no es pla Ah no, no, no Ese no es pla Ya hay uno más caro que ese Dime mami Hey papi, mira ¿No está tirando pegó? Vamos a esperar que esto cargue Bueno señores Estamos todavía en Indiana Fíjense qué bella la vista aquí arriba Eso es lo que a mí me gusta de estos viajes Yo me lo disfruto, mira Mira qué bello Ya lo está duro el sol señores Pero mira, algo que tú tienes que hacer En estos viajes Es ir limpiando las moscas muertas A ver si se ven Mira eso No, no, no se ve Mira esa Ahí están las moscas muertas Y es bueno Bueno Quitarla Porque eso te daña la pintura O el sticker Yo la quito así Y después le voy a pasar con agua Mira, mira Todo tipo de animal hay ahí Es un cementerio que esto lleva Yo le paso así Y después le paso con Una vaina que compré en Amazon En otra ocasión Yo voy a ver cómo nos paramos Para que le dé el sol Y ustedes lo van a poder ver mejor Bueno señores Aquí Tú ves cómo vamos Faltan Según el mapa Dice que faltan Una, dos, tres, cuatro paradas Y ya llegamos a Nueva York Hoy mismo A las 10 y 20 Si queremos Pero obviamente Como no hay prisa Tú un road trip Bien chulo Bien bacano Vamos a parar En la primera parada Que está ahí arriba Señálamela ahí por favor En esa parada Ahí Dice que tú Puedes parar 20 minutos Pero yo voy a parar Nosotros vamos a parar Por 40 O bueno Por 30 minutos 35 minutos El carro se carga full Y de ahí salimos Y tal vez llegamos A la tercera Dale a la tercera Ahí Mírala ahí Sin tener que pararnos En la segunda Mostración de la segunda Por favor Ahí está la segunda Y la última va a ser En Bloomsburg Bloomsburg Pensilvania Bloomsburg Bloomsburg Y ahí es donde esperamos dormir A las 7 de la noche Y salimos mañana temprano Y vamos a montar Mañana temprano Mañana temprano Vamos a montar En New York Señores Estamos aquí En el segundo cargador Pero en este sí Vamos a durar una hora Por lo menos 40 minutos Y todo el mundo Wow Que color es tu carro Wow Que bonito Como se llama Coge la pintura Wow 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 Nico Mira tu hermana Que loco Wow Salta Nico Dale 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 Nico Yo lo estoy pensando Lo de los pies Wow Eh Estos camiones señores Yo sé que se ven cerca Pero también lejos Ok yes Ok no se ha asusté Jajaja , ¡jajaja! Jajaja Nico vio el perro Jajaja Jajaja aquí estamos ya en Ohio Ahí se está cargando el carrito Ya lo cargamos Teníamos que hacer Cuatro paradas más Tesla te lo va calculando Para que tu te pare Cargue veinte a diez minutos Pero nosotros aquí nos paramos Y lo cargamos al 100%, algo que Tesla no recomienda Pero nosotros no hacemos viaje de esto cada fin de semana Así que ya nos vamos, mírate la parada Ahí está, uh, mira, mira qué bello Mira aquí Y mira, por allá hay otros carros que no son Tesla Así que ya estamos viendo cada vez más Este video está grabado mayo del 2022 Mira qué pocos cargadores hay en un futuro En el 2050 cuando yo regrese a ver este video Vamos a ver que los cargadores eléctricos son la norma Y en todos los parqueos no va a haber un parqueo que no tenga vehículo eléctrico Vamos a continuar con el viaje Y se cargó como en 35 minutos, se cargó al 100% Señores, entonces miren este shock Este chat de la cámara como la puse para que me digan qué tal La puse al revés y ahí Óyeme, se ve súper cool de verdad A mí me gusta, aunque yo no me veo muy claro Pero la idea es que ustedes vean que vamos corriendo Y nada, estamos, son las Dame el reporte 3.39 3.39 ¿Tú estás a ver que son las 3.39? Las 2.39 Yo tengo aquí las 3.39 Cambia la hora de tu reloj Son las 3.39 en Indiana En Indiana, son las, en Ohio Son las 2.39 en Chicago Aquí son las 3.39 Porque cambió En Chicago son las 2.39 Exacto En Ohio, el East Coast El East Coast ¿Dónde estamos ahora? So, faltan 42 minutos, 42 millas Le estamos dando a una milla por minuto Y el carro está en 51% Vamos a pararnos por 10 minutos Díganme qué tal este chat si les gusta A mí me encanta Claro, pero es que todo, tú, tú, tú Las calles, señores Miren las calles de los Estados Unidos de América En donde todo ser humano De Norteamérica Las calles de Estados Unidos de América De Norteamérica América es todo el continente Pero estos son los Estados Unidos de América ¿Así que se llaman? Los Estados Unidos de América ¿Qué es el nombre? Es como que tú digas La República Dominicana ¿Así que se nega? Ahí mismo Es como que tú digas La República Dominicana La República Dominicana De Centroamérica No, tú dices La República Dominicana de América Pero particularmente Los Estados Unidos Se llaman los Estados Unidos de América ¿Qué a usted no le gusta? Cálmense Que ese fue el nombre Que le pusieron La República Bolivariana de Venezuela Es el nombre Que le puso a alguien Aunque te guste o no Tú tienes que respetar eso Continuamos en el viaje Pero nosotros no somos Tan ignorantes Que no entendemos Que estamos en el norte De las Américas Exacto ¿Sí entendemos? Exacto Se entiende No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, es porque esta estación está llena de carros Tesla. Yo me habré parqueado bien aquí, que va en esta estación está llena. Vamos a mostrarle ahora. Y esta estación está cargando a 400 millas por hora. Imagínate, tengo una rápida. No, está súper lenta. Me siento espafado. Ni me da cuánto va a tardar. Yo dije que 400 es mucho. No, mira, 45 minutos. Va a cargar un 50%. Es que está lleno el cargador de vehículos. Y cada carro que llega lo ponen más lento. Más lento. Yo espero que se vayan para que todo tarde más. Eso es lo que me está diciendo aquí. Que en la estación de Tesla hay muchos vehículos cargando. Entonces, la carga va a ser súper lenta. 400 millas por hora. Imagínate. Eso es más o menos rápido. Yo no estoy entendiendo algo. Pero esto está lento. 45 minutos es mucho. Y 110 es mucho. Yo no sé por qué dice 400 millas por hora. No sé, no entiendo. Bueno, señores. Vamos dándole. Buenos días, buenos días. Muy buenos días para todos. Buenos días para todos, señores. Vamos. Salimos a las 8 de la mañana, 7 y media. Tres horas para el cargador desde que salimos. Y ahí dice que falta una hora y 49. Estamos por las bellas montañas de Pensilvania. Por eso que vemos tanta, a diferencia de otros estados, vemos tanta forestación de un lado a otro. El carro está en 198 millas. Estuvo hermoso esta mañana. Yo quería hacer un video para el vlog y mostrarle lo hermoso que estaba el lago. Hermoso, de verdad. Donde nos quedamos. Había un lago al frente, pero vi que hoy cayó a 23 mil. Y entonces tuve que pararme a resolver eso. Hace videos de eso, pero... Ah, hice un videíto para Instagram. Creo que se lo puedo montar aquí. Y también tengo un video en el teléfono para que vean esta mañana cómo estaba el sol saliendo. Llegamos. Última parada antes de llegar a New York. Estamos en... Concholeta. Como que me quedó lejos. Déjame ver. No, está cerca. Cargando. Este estamos en... En Tamersville, Pennsylvania. Cuando tú ves, es que estamos en Pennsylvania. Aquí dice que carguemos 10 minutos. Yo no voy a cargar 10 minutos. Ya lo voy a dar full. Porque es que... Cargo 10 minutos. Ya cuando llegue a Nueva York, tengo que volver a cargar. Voy a volver a cargar mañana. Pero si yo lo dejo aquí cargando completo... Eh... Eh... Si yo dejo aquí cargando completo... Vamos a llegar con suficiente para no tener que cargarlo hasta mañana, por lo menos. Señores, y así ya entramos a New Jersey. Estamos a una hora de llegar al Bronx, donde vive mi abuelita. Y ya vamos de camino a New Jersey. Ya no vamos a cargar más. Vamos a llegar con un 83%. 265 millas. Así que tenemos millas. 265 millas después de que no abrieron la discoteca. Así que ya vamos a entrarle a la ciudad de Nueva York. Y vamos a llegar a casita ya, a descansar. Y a visitar a la abuelita. Ya casi, ya casi. Señores, y aquí estamos pasando el maravilloso e increíble puente George Washington Bridge. Es uno de los primeros, hay más, pero el más, el más como que conocido en el área Upper West Side de la increíble ciudad de Manhattan. Estamos cruzando, pero vamos a seguir directo al Bronx. Ok, vamos a cruzar. Dani va a estar en Manhattan por unos un minuto puede ser, pero vamos a seguir directo hacia el Bronx. O sea, la bienvenida es directa. Y si usted se gusta este tipo de tour, es muy barato. ¿Cuántos son tus servicios? 20 dólares yo estoy cobrando ahora últimamente, entonces. ¿Con la bajada que había de Luis? Pues sí, Dani, tu amigo ha pasado este puente como 10 mil veces a pie. Muchas veces lo pasé. No, pero a pie se pasó más rápido. Claro que sí. Ahora que hay mucho tráfico. Yo siento que estoy en Villa Mella con este tapón. ¿De qué tiene razón? Tiene razón. Uno de los puentes que se han matado más gente también y no tiene protección. Aquí Nueva York dice... El dato perturbador. Aquí Nueva York dice... ¿Te quiere morir? Muerte, papá. No es como el puente de San Francisco que tiene sus protecciones. Oh, my God. Construcción. Le está metiendo más vaina el puente. El puente es bien largo, es largo. Y es bonito. Mira hacia arriba, mira hacia arriba así. No tanto. Ahí, no. Un poquito arriba. Ahí. Allá arriba es donde sube la gente. Tengo miedo. Tengo miedo. Mentira, nadie puede subir ahí. Solamente puede subir gente que vaya... Ah, no. Mira, pusieron protección. Pusieron protección. ¿De este lado nada más? No, es que de aquel lado nadie puede caminar. Por ahí nadie puede caminar. Por aquí es que se camina y se corre. Y le han puesto protección. Wow. Pero está cerrado todo. Porque nadie puede caminar. Puede ser que te... Pero mira, por ahí hay letras de bicicleta y todo. No, no, no está cerrado. O sea, por ahí la gente puede pasar en bicicleta. Pero el puente se ve viejo y maltratado. Y da miedo. Yo no sé, pues ya no veo muchas películas raras de superhéroes. Pero sí. Si vemos a nuestra derecha, vamos a ver la increíble ciudad de Manhattan. Y se alcanza a ver un poco del downtown. Se alcanza a ver el Empire State. El día está un poquito horrible hoy. Vemos un tipo con máscara, él solo dentro de su carro. ¿En serio? Vemos, sí, el carro azul. Tú lo verás. Él solo va ahí con máscara. Amigo, ¿todo bien en casa? Allá abajo se logra ver el... Si mira bien allá abajo se logra ver... Para allá no se ve nada. Así que cambia de... Ah, sí, el don con su máscara. Allá abajo se logra ver el edificio residencial más grande de... El primero, el primero a la izquierda, Dani. ¿Qué tú ves? Papi, para allá no se ve nada. Pero tú, míralo tú, que eres tú el que está aquí. Que nosotros vengan para que vean. Ese es el edificio residencial más grande del mundo. No veo nada. El primero grande, de la izquierda a la derecha. Bueno, si vemos el último de allá, vemos el emparce y vemos también de Freedom Tower, que son las torres que pusieron luego de que se cayeran las amadas torres gemelas. Aquí vamos a entrar directamente a Washington High, al Calentón, a los dominicanos. Este puente, el puente, imagínate que es como que es el puente Duarte. Este es Santo Domingo puro aquí. Tú miras ahí dentro de los carros. Y seguramente tú vas a encontrar muchos dominicanos en cada carro que hay. Sí, ya que tú vas... Huele, huele. Tú escuchas, huele, huele, huele. Escucha el flow dominicano. ¿Ven, ven, ven, ven? El Bronx está Dani al cruzar el mapa. Mira, mira para allá. Mira el mapa, enfoque el mapa. Porque vamos a cruzar esa pequeña isla con el tembleque que lleva el teléfono. Y estaremos ya en la ciudad del Bronx. Llena de dominicano y boricua. No hay maná. ¿Te das cuenta que es más excitante entrar a Nueva York por el Lincoln Tunnel? Más excitante porque como que todo se pone... ¿Un túnel que va por abajo del agua? Sí, un túnel que va por abajo del agua. Vamos a irnos por ahí. Si nos vamos. Vamos a irnos por ahí para que tú veas. Si nos vamos, oye. Si nos vamos. Pues yo me quiero quedar vivido aquí. Entonces, este es el Hudson River, el río que acabamos de pasar. Hudson. El Hudson. Ahí nos va a caer un avión una vez. Sí. Ah, pues yo sé más que tú. Yo cobro 15 por tú, ¿eh? Histórico. Eso fue histórico. Todo lo que sucede en Nueva York es histórico, Dani, ¿ok? Señores, estamos de camino a la Grand Concourse. Estamos en el Bronx. Estamos en el Downtown del Bronx. Entonces, el Downtown del Bronx. Por suerte. Del Bronx. No, porque el Downtown del Bronx es feo. Pero sigue siendo el Downtown. O sea, es que es donde está todo el mundo. Pero en la parte upper del Bronx, upper es duro. Al día siguiente. ¡Hola, señores! Ya llegamos y les quiero mostrar el trozo de Airbnb que Diana consiguió, señores. Entonces, esta es la sala. Vino con esto. Y había un vino ahí. De todo. Lo único que alguien se lo tomó todo ayer. Pero ahí está. Bueno, vamos a ver por la entrada. Mira, desde que entra. Muy duro todo. Con luce que se prenden sola. ¡Uf! Entramos aquí. Todo blanco, bonito. El baño, hermoso. Tenía más detalles, pero obviamente uno llegó ayer cansado. Uno no estaba en grabar. Ahí está el baño. Vista hacia allá afuera. Veo aquí. Y cuadros y detalles. Voy para allá, para los que no quieran salir que se encuentran. Primera habitación. Miren la vista que tenemos, señores. Al aeropuerto. Justamente ahí. Aeropuerto Laguaria, papá. Es el que quiera venir a hacer negociaciones en el aeropuerto. Está justo, justo aquí. Ares acondicionados son así. Mira qué bello esto. Mira qué bonito. Mirenme a mí. A su papi chulo. De verdad. Su papi champú. Este tiene dos habitaciones. Aquí está la otra habitación. Toda arreglada, como pueden ver. No me dejan verla. Déjame ver. Y la luz. Ok. Aquí está la luz. ¿Ves? Tiene otra habitación aquí extra. Aquí está la sala. Ahí está Nico. Miren el trozo de pantalla también que tiene. Es el pantallí más grande que la de nosotros. 75 pulgadas. Aquí está la vista otra vez. Y aquí está la cocina. Aquí está la cocina. Como pueden ver. Mágico. De verdad. Muy, muy, muy duro. Este costó. ¿Cuánto costó este, mami? 200 dólares de la noche. No es barato. Pero tú pagas. Y tú pagas por lo que recibes. Yo le voy a dejar mi enlace también. El que quiera Airbnb aquí debajo. Eso ha sido todo por este video. Para cerrarlo aquí ya llegando. Y vamos a hacer más vlog hoy con la familia. Y vamos a ver si vamos a mi abuela. Y grabamos un video. Que mi abuela no está mucho por salir en video. Pero ayer desde que llegamos la fuimos a ver. Y nos quedamos el día entero ahí con ella. Bueno, la tarde entera. Hasta las 7, 8 de la noche. Y hoy vamos a volver aquí. Mami, dale un saludo a la gente. Dile bye bye. Bye. ¿Qué tú estás comiendo? Yo estoy comiendo ramen. Mira. Está comiendo un ramencito bien chulo. Vamos. Esto ha sido todo. Ahora sí, Marciano Vlogs. Cierra sección. ¡Gracias!